Su propio traslado en órbita terrestre, ahí estamos observando entonces la cuenta regresiva. Escuchemos parte del ambiente y después seguimos con el estado. ¡Gracias! ¡Gracias, go, Nasa! ¡Go, SpaceX! ¡Skotspeed, bottom tag! America has launched. Y so rises a new era of American space flight. And with it, the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. T plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Falcon, power, telemetry nominal. M1D, throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D, throttle up. We're throttling back up to full power as we're through Max-Q. Copy, one bravo. And we heard that one bravo call-out. That's just the second aboard zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call-out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2.44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the nine first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have MECO. MECO. 2 Alpha. Falcon stage separation confirmed. Copy, 2 Alpha. MECO ignition. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited and is now carrying Bob and Doug into orbit. So they're going to continue under the power of this second stage. Propulsion is nominal. Which will cut off at SECO, or second engine cutoff, at about 8 minutes and 44 seconds into today's flight. So a little over 5 minutes to go still on this second stage. You heard the callout to Alpha, so they're now in the longest abort zone that carries them all the way from about North Carolina up the eastern seaboard almost to Canada. Things looking good, though. Getting good callouts. It's nominal propulsion on that second stage. Bob and Doug continuing to make their way into orbit. Bien, y estamos observando la imagen de este lanzamiento exitoso e histórico donde por primera vez en nueve años Estados Unidos envía dos astronautas en una misión a la Estación Espacial Internacional, algo que fue posible gracias a esta colaboración entre la NASA y la empresa SpaceX, que es lo que se viene para ahora a partir de este lanzamiento. Se espera que, como les había alcanzado a mencionar, 12 minutos después de este lanzamiento el cohete Falcon 9 libere la cápsula Crew Dragon donde van a bordo estos dos astronautas para que inicie su traslado a la órbita terrestre y el acoplamiento de esta cápsula Crew Dragon con la Estación Espacial Internacional está programado para mañana domingo a las 10 y media de la mañana que es la misma hora nuestra, así que ahí vamos a estar muy pendientes de cómo continúe este viaje. Estábamos también observando parte de las imágenes del presidente Donald Trump que había estado ahí observando todos los detalles de este momento histórico porque, bueno, se trata de la primera misión tripulada de la NASA junto a una empresa privada en una carrera que, como les relataba, por muchos años había estado en manos de las agencias de los respectivos gobiernos de las distintas potencias que han estado participando en todo esto y Estados Unidos a través de este lanzamiento ahora ya pudo enviar a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional por sus propios medios después de que desde el año 2011 estaba dependiendo de los rusos para poder llegar al espacio. Douglas Harley y Robert Behnken son los dos astronautas que están ahí a bordo de esta misión una misión que se pudo realizar con éxito este día sábado porque el miércoles las malas condiciones climatológicas habían dificultado que esto pudiera ser exitoso había mucha incertidumbre, se decía que había un 50% que hoy nuevamente este lanzamiento fallara sin embargo lo que acabamos de observar en las imágenes que les transmitimos en vivo da cuenta de que en esta oportunidad tuvo éxito, así que ahí vamos a estar muy pendientes vamos a estar analizando la implicancia de este hecho a través de nuestras distintas plataformas aquí en Meganoticias. Bueno, impecable, algo histórico que han podido disfrutar y apreciar por eso es que por mucho rato con soledad guardamos silencio porque estas son imágenes que quedan para la historia imágenes donde el silencio dice muchísimo más Robert Behnken de 49 años y Douglas Hurley de 53 dos astronautas veteranos son los que van ahí en esa cúpula, en esta tarde histórica para el mundo hacemos la pausa